Me gusta todo de ti La luna de tu sonrisa De gata de champeri Colgada de la cornisa El colágeno y la miel De tus labios perfilados Tus pómulos afilados Dos modales de tu piel Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Nos gusta todo de ti Pero tú no, pero tú no Tú no, tú no, tú no Me gusta todo de ti Tu ombligo menudo y chato Tu talle de maniquí El lunar de tu homoplato Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Tus pezones como olidas Tu alcancía carmesí Tus ingles y tus axilas Todo esconde un no sé qué Me gusta todo de ti De los pies a la cabeza Pero tú no, pero tú no Pero tú no, tú no, tú no, tú no Tú no, tú no, tú no, tú no Tú no, tú no, tú no